Buenos días, buenos días, buenos días mi gente. Esto es Maynabu y una vez más está con ustedes en un nuevo año, en un nuevo día, en una nueva etapa de nuestro canal. Continuamos con ustedes para traerles el recorrido por Roma en una de las iglesias que hoy visitamos. Comentamos, estamos ahorita al Corso Victorio Emanuel, por la calle que dirige al Campo de Fiori, donde, bueno, donde hay mucha historia de la iglesia. Ahí específicamente está en Campo de Fiori, está donde fue quemado este monje Bruno. Bueno, estamos en esa calle al fondo, como ustedes ven por la bandera hacia el otro lado, nos van los pajaritos. Está el Campo de Fiori, después la Piazza Farnese. Del otro lado está Vía Giulia, que es una de las vías más importantes en Roma. Muy antiguas, de las vías más importantes, de las vías más comentadas, de las vías más queridas, de las vías más lujosas. Hoy les presentamos el templo de San Lorenzo en Damaso. Este templo parece no ser un templo. Desde afuera es todo un edificio, como ustedes ya han visto. Pero hoy les traemos este templo desde la parte interna. ¿Y por qué se los traigo? Porque este es un templo muy importante, aunque de afuera no se parece, casi nadie se percata que hay un templo desde las afueras, desde la calle. Y una vez tú te entras, encuentras esto. Es maravilloso, es bonito, es maravilloso también desde el punto de vista histórico. Aquí ustedes tienen una imagen a la mera entrada. Nomás a la entrada tenemos la imagen de San Hipólito, el obispo y mártir, de los tiempos muy antiguos. Esta iglesia data ahí por los 500 años después de Cristo. El año 500 después de Cristo. Es muy importante por tres cosas. Ahorita se las menciono. Porque aquí se dieron tres cosas importantísimas. Como ustedes pueden ver, allá al centro, aquí tenemos un altar. Ese altar en el inicio era dedicado totalmente a la exposición del Santísimo Sacramento. Y esta es la número uno, la cosa importante de este templo, la cosa número uno. Aquí nació la devoción en sí, digamos la devoción practicada en 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento. Este pequeñito reseño ahí, explicación, nos dice que el 1501 más o menos, un sacerdote que organizó 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento propiamente en esta capilla. Desde ahí, este grupo quedó como más permanente y logró conformarse en un apostolado, en un movimiento. y como lo hacían asiduamente cada vez más, llegó a punto en que hoy lo tenemos como este apostolado, como esta hermosa tradición de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento. Entonces, en este altar precisamente nació la adoración al Santísimo Sacramento en el 1501, organizado por este sacerdote. Aquí tenemos una imagen hermosa de la Santísima Virgen María. Bueno, entonces, eso es un dato histórico que les quería compartir de esta iglesia. Este altar es muy importante para la historia de la adoración del Santísimo Sacramento. Después de unos años, el altar fue dedicado a otras cosas, digamos otras cosas de adoración siempre, pero el Santísimo Sacramento fue transportado a la parte central de la iglesia. La iglesia no es muy visitada por las situaciones, como ya les dije, que los turistas, las personas que no viven en Roma, que vienen de paseo, no se dan cuenta que dentro hay un templo, que este es una iglesia. Y, pues bueno, entonces no la visitan. Pasa inadvertida este templo. Ahí tenemos a San Antonio. La segunda cosa que les quiero comentar, que es muy histórica e importante también, es el hecho de que en este templo, de esta parte ahí al fondo, o sea, de esta parte donde estoy tomando el video ahorita, de donde estoy enfocando, está el Corso Vittorio Emanuele, y de esta parte tenemos el Tevere, y de la otra parte hacia allá tenemos Vía Julia, como ya les dije, una de las vías más importantes, nombradas y, bueno, fundadas por el Papa desde el año 500. Fue abierta esa vía. Y estamos propiamente en el centro histórico de la ciudad de Roma, muy importante. Aquí, en los, abajo de este templo, esta es la segunda cosa que les quiero comentar. Estaban las partes subterráneas, en los sotanos. Sí, los subterráneos, donde se hacían los martirios, se flagelaban, donde se martirizaban a las personas, a los herejes, a los desobedientes, a los que causaban disturbios, a los que no se comportaban bien en la sociedad, incluso en la religión. Aquí abajo tenían los subterráneos, que todavía siguen, pueden ser visitados muy poco, están abiertos al público, muy caras las entradas. Pero, bueno, están ahí los subterráneos, abajo en este templo, donde se hacían estas martirizaciones de los cristianos, incluso, de las personas también que no se comportaban. O sea, el gobierno los trae aquí, para hacer los martirios, para flagelarlos, para los suplicios, para domarlos a como el gobierno los quería. Y, pues bueno, esto es la segunda parte de las cosas importantes que les quiero contar de este templo. Tenemos una tercera cosa, y no porque sea tercera y la última, al menos por el momento de este templo, no sea la más importante, es de hecho la más importante. Ya les hablé al inicio de que aquí se comenzó la sagrada y hermosísima devoción de la adoración del Santísimo Sacramento de las 40 horas. Aquí tenemos el Santísimo Sacramento en esta capilla. Tenemos una hermosa imagen de la Santísima Virgen María. Y la arquitectura de este templo es hermosa. Es hermosa. Simplemente hermosa. Se ve muy antigua, muy... parece un poquito... ¿Cómo decir? Un poquito olvidada, un poquito descuidada, al parecer. Pero bueno, ahí está. La historia no cambia, sigue siendo importante. La tercera cosa, entonces, es esta. Aquí donde estoy yo prácticamente parado en este momento. El... Ah, bueno, les quería comentar también que esta es una iglesia extraterritorial de la Santa Sede. Así que, aunque está en la parte histórica de la ciudad de Roma, pertenece, aún así, a la Santa Sede, que es el estado del Vaticano. Entonces, es como un pedacito del Vaticano, aquí, en la ciudad de Roma. Bueno, solamente los que viven en Roma me entenderán porque hacemos la distinción entre... O bueno, los que viven afuera, pero los que han estudiado, me entenderán porque hacemos la distinción entre la... La Santa Sede, la Santa Sede, la ciudad del Vaticano y la ciudad de Roma. Aquí, en este punto, que quiero hacerlo ver muy bien, pero la luz no me está ayudando, está muy oscura la iglesia. Voy a ver cómo lo soluciono con mi celular. En este... En este móvil... Se lo estoy haciendo ver aquí. Veamos cómo mejoramos la luz. La iluminación. Veamos cómo lo mejoramos con el teléfono celular, tal vez. Veamos... Aquí, en este móvil... Sí... Se arrodilló... El Santo Padre... Eco... El Santo Padre Juan XXIII. El Papa Bono, como decían... El Papa Bondadoso, como le decían aquí en Roma. Eh... Visito esta Basílica Parroquial, el 11 de... Enero de 1961. En este... En este... Que significa... En este... Mueble donde se arrodilla la persona. Eh... Él se adoró... Se... Se... Incó... A adorar el Santísimo Sacramento. Así que es una reliquia... Del Santo Padre... San Juan XXIII. Como hoy lo tenemos en los altares de la iglesia. Esa es nuestra tercera parte. Y así los dejo a ustedes con estas hermosas imágenes... De este templo, que no parece ser un templo desde las afueras. Y pues bueno, acompáñenos siempre. Regálenos su suscripción a nuestro canal. Regálenos un like. Comparten nuestros videos si les gusta. Si alguien le puede hacer de bien. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Y no se les olvide que Mike & Ruth Rob. Trae a ustedes Roma a la comodidad de su casa. Para que usted venga o no venga, visite Roma. Venga o no venga, usted pueda disfrutar de la comodidad de su casa. Dios les bendiga. Hasta la próxima.